La organización delincuencial Los Pulpos habría ofrecido la suma de 100.000 soles para acabar con la vida del coronel Víctor Reboredo. Así lo ha revelado el criminal Jean Piero García, alias Cortadedos, en sus declaraciones ante el jefe del grupo especial contra la criminalidad en Trujillo. El detenido, acusado de ser parte del brazo armado de la banda criminal, se indicó al cabecilla de Los Pulpos, Johnson Cruz, de estar detrás de esta sexa amenaza de muerte contra Reboredo. ¿Cuánto estamos haciendo de Johnson Cruz? 100.000. ¿Cin mil? ¿Y a quién me va a fumar? Johnson. ¿Y a quién? ¿Con qué gente? Dejeción a la situación de órdenes, cuente de él. Nosotros somos una herramienta de primer nivel, y ahí estamos, y vamos a ir donde él esté, con el dinero que ofrezca contra nosotros. Si tenemos que caer, bueno, será la vida, la justicia divina que nos lleve donde nos lleve. Pero no tenemos la menor duda de dar la vida por el Perú. Seguimos con más información.